Un kit con ropa impermeable, botas, guantes y gorro recibieron 13 mariscadoras y algueras de Mauyín, región de los lagos, en el marco del programa impulsado por el gobierno a través de INDESPA, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Esta indumentaria es estándar profesional, mejorará ostensiblemente la seguridad y comodidad con las que estas recolectoras de orilla desarrollan sus labores cotidianas. El director zonal de pesca y acuicultura, Rafael Hernández, junto al alcalde de Mauyín, Jorge Westermayer, acompañaron esta primera entrega de equipos que se extenderá durante los próximos días a un total de 234 recolectoras de 13 comunas de la región, entre ellas Puerto Montt, Calbuco, Guala y Huelos, Muermos, San Juan de la Costa, Ancut, Castro y Kemchi. Rafael Hernández señaló que estos kits les van a permitir realizar un mejor trabajo no solo en lo extractivo, sino también para su salud, ya que les va a permitir, por un lado, protegerse del sol y del clima que tenemos en la región, evitando el frío. Dijo también permanente que sufren en su actividad diaria. Nos encontramos hoy día en la comuna de Mauyín, haciendo entrega de lo que llamamos Agenda Social Pesca, en particular la acción que recoge la necesidad del sector artesanal, muy particularmente las mujeres recolectoras de orilla. Y es ahí donde esta comuna en particular tiene gran impacto, ya que muchas de las mujeres que componen el sector pesquero trabajan continuamente en el agua. Y en eso la Agenda Social recoge esta necesidad y hace entrega hoy día de estos kits, que va a permitir un mejor trabajo de realizar, no solo en lo extractivo, sino que también en la salud de ellas, ya que les va a permitir, por un lado, protegerse del sol y también del clima que tenemos aquí en la región. Estas salgueras y mariscadoras optaron a dos tipos de set que incluyen botas jardineras, guantes, chaqueta impermeable, gorro, cubrecuello y pantalón impermeable, chaqueta, guantes, botas de agua y gorro con cubrecuello, respectivamente. Especialmente evitando así el frío permanente que sufren en sus actividades diarias que ellas realizan continuamente. En este proyecto, en esta entrega, finalmente la región de Los Lagos se vio beneficiada con el 35% a nivel país, ya que era un programa a nivel nacional donde el cupo era de mil mujeres, recolectoras de orillas. Y en la región obtuvimos 356 beneficiadas. Y en la comuna de Maullín, 56 de ellas son las que estamos hoy día entregando este beneficio. Por su parte, el Ceremia de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Muñoz, precisó que en la región se desempeñan 34.000 pescadores artesanales, de los cuales el 38% son mujeres. Como gobierno existe el compromiso de apoyar la pesca artesanal y especialmente a las mujeres. Los kits que entregamos por medio de Indespa son indumentaria térmica que les permitirá protegerse del sol, las bajas temperaturas, el viento y el oleaje, condiciones propias del desarrollo de su actividad, subrayó la autoridad. En la región de Los Lagos encontramos con 34.000 pescadores artesanales, de los cuales el 38% son mujeres. En ese sentido, Indespa ha liderado un importante programa que busca abastecer de indumentaria e instrumentos a las pescadoras artesanales de nuestra región. Ya se han otorgado en Mauquín, en Calbuco, en Comuna de Chiloé, también en San Juan de la Costa, en la provincia de Osorno, 234 kits que buscan proteger la labor de las mujeres de la pesca artesanal, particularmente reproductoras de guía y que buscan apoyarla ante las condiciones climáticas adversas, particularmente el viento, el oleaje y, por supuesto, la lluvia. Esperamos que este instrumento sea muy bienvenido por parte de las mujeres reproductoras y, además, lo estamos comprometiendo con un programa exclusivamente a la mujer, orientado a través del FNDR que se ejecuta a través de la Fundación Chinquiwe para el diseño e implementación de micro plantas de proceso que van orientados también a relevar la tradición productiva de la mujer de la pesca. Otras 122 recolectoras de orilla de la región que optaron a un kit con traje de surf, guantes, botines, antideslizante y gorro con cubre cuello accederán a su indumentaria próximamente cuando parte del equipamiento llegue desde el extranjero. A nivel nacional, esta iniciativa implica una inversión cercana a los 300 millones de pesos y contempla en esta primera etapa la distribución de 510 kits en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Ojiín, Maule, Ñuble, Bío Bío, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.